La cegua se ha tomado las calles de Matagalpa, no se trata de la famosa leyenda nicaragüense, sino de un triciclo elaborado por el matagalpino Marlon López de 52 años de edad, que ha atrapado la atención de los ciudadanos por su originalidad y buen flow. Este matagalpino revela que su característica principal es ser innovador, por ello aprovechó el conocimiento que tenían unos amigos brasileños en la creación de triciclos y empezó su proyecto. Este vehículo empezó a rodar en febrero de este año con todos los permisos policiales correspondientes. López hasta ya perdió la cuenta de los gastos que hizo para lograr este objetivo. Aunque ya ha recorrido las calles de Matagalpa, el próximo sueño es recorrer todo el país, incluidos los llamados pueblos blancos, porque espera que otros nicas apasionados de las motocicletas se impiren con su idea y puedan iniciar sus proyectos con otras temáticas. Y sí, mi objetivo es andar en todo Nicaragua y mi objetivo es visitar los pueblos blancos, porque ese tipo, usted sabe que de ahí surge más el estilo de mi moto, se maneja más en Mazdaia, Granada, en los pueblos blancos. Tenemos un viaje próximo a San Juan del Sur, debe haber una convención, pues espero que todo mi moto esté bien para este tiempo y viajar allá con ella y pasar todos estos lugares bonitos y que miren, pues algo novedoso para Nicaragua. El nombre de las ceguas surgió en honor a una de las leyendas más populares en el país, pues el creador quiso que la cultura e idiosingracia de Nicaragua resaltaran en todo el mundo.